En realidad porque acudí a CETAR, donde sale mediante la factura de CETAR, el incremento del recodo de basura. No me dieron una respuesta ninguna, yo tampoco podía darse, sabía por qué. Fui a EMAT, EMAT me dijo que haga notas, que es autorización o instrucciones del Ejecutivo. Fui a FGV, FGV me dijo vaya al consejo, hay una ordenanza que hay el incremento. Fui al consejo, en realidad aquí lo tengo la ordenanza, donde no nos indican ningún tipo de incremento. Entonces no hay otra forma de hacerlo público esta denuncia porque es demasiado el cobro que me están realizando. No sé si a mí no más o hay personas que están... ¿Cuánto incremento? Yo pagaba el año pasado, pongamos en octubre, más o menos 22, 25, pongamos hasta 30. Pero ahora el incremento de estos meses, yo no me daba cuenta porque mandaba a pagar a mis hijos, no sabía cuánto, bueno, no me fijaba la factura. En realidad me subieron a 141, 138 por mes. Entonces es demasiado el cobro, abuso yo diría, de lo que está haciendo EMAT por cobro de esta... ¿No ha preguntado, no ha preguntado a algunos de sus vecinos si está sufriendo lo mismo? No, en serio no pregunté. ¿En qué parte? Yo vivo del mástil, cuadra y media de Madrid, sobre la avenida. Es lo que digo, no hacen ni siquiera la limpieza de la calzada, bueno, ¿no? Lo hacemos nosotros, de la acera, la calzada y... No sé por qué tanto el incremento, nadie me puede dar una explicación, por eso lo estoy haciendo en público. ¿Tiene la factura? Aquí tengo las facturas, que pueden verificar, si quieren lo pueden firmar, que es así. Y la ordenanza que saqué del consejo también es del 92, que no dice nada. ¿De 30 a ciento cuánto? 141, 138, así están las últimas facturas. ¿No incrementó la basura usted? No, el mismo hace dos años. Ahora me dijeron que es por consumo de la energía. Yo digo, el consumo era lo mismo. Este año, el año pasado, bueno, es un poquito alto, pero nada que ver, el mat con la basura. Está bien, el alumnado público, que lo hacemos el 20 por ciento del consumo general, pero nada. Ahora me dijeron que consume mucho, haga por nuestro medidor. Pongo nuestro medidor, me sale 70, 50, arriba. Entonces, sumando los dos medidores, me sale lo mismo. Entonces, no sé cuál. ¿Qué mes es esa la factura con incremento? Ahorita es de, no me acuerdo bien ahorita, lo tengo aquí. Es de este año, pero debe ser de junio o julio. ¿Su nombre? Tomás Cortés. Tomás Cortés. ¿Cuarenta bolivianos? ¿Alguien es? ¿Tiene dinero? ¿Hay alguna? Bueno, les explicaré, bueno, por eso quería ver primero la factura. Hemos hecho ver un poco este caso. Creo que se lo he invitado al señor a que vaya a ir y para que se le pueda dar una explicación. Como pueden ver aquí, la categoría es general. Uno, PD, que esta es general, es comercial, ¿no es así? No, 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 sí. Es comercial. ¿Tiene usted una gomería? Entonces, es una actividad comercial, compañeros. Entonces, cuando es una actividad comercial, uno tiene que pagar como comercial y no tiene que pagar como un domiciliario. Entonces, lo que vemos aquí, y eso existe, lo que estamos pudiendo ver, que ha habido una migración a la categoría comercial por parte de ZETAR, me imagino. No sé si antes estaba como domiciliario, no podría saberlo porque no tengo todo el récord del señor. Pero eso es una posibilidad, que la verdad tendríamos que sentarnos y analizarlo. El precio de esto, el ciento de cuarenta... ¿Visto? Categoría general menor. ¿Visto? Automáticamente, cuando es una categoría comercial, el sistema de ZETAR realiza cambios en toda la categoría comercial. Entonces, esto, lógicamente, no nos ayuda porque a medida... ¿Es normal el incremento de treinta a ciento cuarenta? Si me dejaría hablar, señor, creo que usted también puede hacer el uso de la palabra posterior a esto. Entonces, explicarle también de que, ¿cómo aquí él ha migrado de categoría comercial? Entonces, automáticamente, cuando se migra de categorías comerciales para lo que es la tarifa de electricidad, automáticamente está migrando a una categoría más de aseo urbano. Asimismo, yo tengo una nota que le hice llegar al gerente de ZETAR en donde le solicité de que, no obstante el cambio de categorías de la electricidad, esto no afecte a la tasa de aseo porque yo considero, y bueno, no depende de la cantidad de electricidad que uno consuma para la cantidad que uno genera. Eso es, aparte de la facturación, porque después va a solicitar energía, no tiene nada que ver con el tema de la basura, ¿verdad? Exactamente. Entonces, efectivamente, ellos nos realizan un servicio que es el cobro de la tasa de aseo municipal, con la cual yo tengo el descargo de que solicité que no se siga realizando esta modificación de acuerdo comercial para que no se eviten estos conflictos con algunos compañeros. No obstante, también quiero recalcar que existen muchos comercios, muchos comercios, con los cuales están pagando como domiciliario y no así como comerciales, que es lo que corresponde. La categoría de 141 bolivianos es una categoría comercial de aseo municipal, debido a que, bueno, se categoriza y automáticamente estaba categorizado antes como, donde está tasa de aseo urbano, visto inclusive aquí estaba como domiciliario, siendo que él estaba con una, aquí lo pueden ver, 22.9 por la zona que es sectorializado. Sí, pero señor, pero aquí se le estaba cobrando como domiciliario, y usted está realizando una actividad comercial. Automáticamente, lo que pasa es que, es lo que les estoy explicando, cuando uno tiene una categoría comercial de aseo y automáticamente la tarifa de electricidad sube, no sube la tarifa, pero sube. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, organiza el Curso Internacional Teórico Práctico Combatiente de Incendios Forestales, a ser impartido por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, desde San Carlos Bariloche, Argentina, a desarrollarse del 7 al 11 de agosto, en el patio del Cabildo. Por su infraestructura, su campus universitario es hermoso. Por sus valores, porque es una universidad verde y amigable con el medio ambiente. Por su prestigio, porque forman profesionales altamente competitivos que encuentran un mundo de oportunidades. Porque es mi vida. Porque me permito estudiar sin dejar de ser yo misma. Porque soy parte de una gran familia. Porque la UPDES es para mí. UPDES, la universidad de los que decir. Inicio de clases, 8 de agosto. QNITRO La Universidad de la Universidad de la Universidad de Filipe La Universidad de las Filipe ¡Aúdente de full! UPDES, la de la Universidad de La Universidad de Filipe